Necesito un amor Necesito un amor Que me comprenda Necesito un amor Que a mi cuerpo sienta Necesito un amor Que me contagie su calor Necesito un amor De pensarlo no duermo Necesito un amor Necesito un amor Necesito un amor Pero que sea eterno Necesito un amor Que en invierno me sirva de abrigo Y que al amanecer Me despierte con besos de niño Necesito un amor sincero Un amor tan puro y verdadero Necesito un amor Si no lo hay yo juro que me muero Ay, que necesito un amor Que me comprenda Necesito un amor Que mi cuerpo sienta Necesito un amor Que me contagie su calor Necesito un amor Necesito un amor Necesito un amor Necesito un amor Que en invierno Que en invierno Que en invierno me sirva de abrigo Y que al amanecer Y que al amanecer Me despierte con besos de niño Necesito un amor sincero Un amor tan puro y verdadero Necesito un amor Si no lo hay yo juro que me muero Necesito un amor Necesito un amor Yo necesito un amor Yo necesito un amor Si, 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 si Yo necesito Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Coro, coro, coro Yo necesito Sube, sube la voz Sube, sube, sube Tranquilo, tranquilo Ahí, ahí Tú no sabes Tú no sabes cuándo necesito un amor Tú no sabes cuándo necesito un amor Tú no sabes cuándo necesito un amor Que tú no sabes cuándo necesito un amor 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 Que me de, que me de, que me de, que me de su cariñito Tú no sabes cuando necesito un amor Bésame, que bésame así, así cariñito Tú no sabes cuando necesito un amor Tú no sabes cuando, tú no sabes cuando 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 Tú no sabes cuando necesito un amor Dámelo, báilalo, bózalo Tú no sabes cuando necesito un amor Dámelo, báilalo, o sea no vanito Tú no sabes cuánto lo haces, mi corazón Yo necesito un amor, que me dé su corazoncito Que me dé un lindo besito, bonito mamita Tú para mí, yo para ti, tú para mí Oye mamacita, ven dime que sí Yo para ti, tú para mí, dímelo Para ti, necesito un amor Yo quiero tenerte mamita Yo quiero tener tu calor Necesito un amor Yo quiero tenerte chiquita Porque estoy enamorado Enamorado de ti mamita Oye con sabor Que necesito un amor Necesito un amor Ay, qué rico Zampará, zampará Báilalo, zampará Siéntelo, zampará Óyelo, zampará Báltalo, zampará Zampará, zampará Zampará, zampará, zampará Ya, 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 ya Y yo necesito bastante calor Necesito tu calor Prenta divina Mi flor dormida Mi prenda sorcida Quiero tu calor